Para poder ver tu serie favorita... ¿Qué hago, Doraemon? No hace falta ponerse a patalear. Tampoco hay que perder los nervios o lamentarse desconsolado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si lo que quieres es pasarlo genial con Doraemon y sus amigos... Por favor... Solo tienes que venir a verlos aquí mismo. Anda, es verdad. Doraemon te espera todos los días a la hora del desayuno en Boy.